¿Qué es lo que se ha hecho en el festival? Y es muy lindo, ojalá haberlo conocido antes, haber participado más joven, aunque soy jovencillo todavía. Pero bueno, lo conocí este año y estoy muy sorprendido, no solo por la calidad de muchos de los cortometrajes, sino también por toda la organización de Manos Unidas que se pueda presentar en una gala de estas características, también montada y un gusto. La sensación que da es que vamos a tener muchos años de este festival. Pues lo de un minuto me parece fantástico, o sea, bueno, me parece fantástico igual que las películas de 4 o 5 horas, que yo también me las veo encantados al final. Pero sí que es cierto que en el momento actual en el que estamos viviendo, pues tener cortometrajes de un minuto que tú puedas ver en cualquier momento y te lleves una especie de píldora de cambio, ¿no? Que es como considero, como las piezas que hemos visto el día de hoy, pues es una preciosidad. Así que vamos a ello. El reto de irnos a Camboya a filmar un cortometraje documental es fantástico y al final es un reto muy parecido a cuando tienes cualquier tipo de reto creativo y inicias un proceso de hacer una película, porque al final siempre es un proceso de búsqueda, ¿no? Filmásemos aquí en Madrid o en Camboya o en cualquier lugar, al final tú llegas y lo primero es empaparte, escuchar las historias, escuchar a la gente hablar, ver qué es lo que te tienen que decir, ¿no? Y muchas veces tú simplemente ser testigo y a través de tu mirada, ¿no? De tus impresiones y cómo te emocionan, ¿no? Las cosas que van surgiendo a lo largo del viaje, tú decides ofrecer un punto de vista sobre ello, ¿no? Y yo creo que esto es fantástico, ¿no? Que Jorge también, el chico que ha ganado, pues tiene esta experiencia que es fantástica, ¿no? De decir, bueno, voy a educarme no solo profesionalmente sino a nivel humano, ¿no? Que creo que es lo que tiene el cine muy bonito, que el cine trabaja con la imagen y el sonido, entonces cuando tú trabajas con cine tienes que educar la forma de mirar, tienes que educar también la forma de escuchar y eso te hace crecer como persona, no solamente como cineasta, ¿no? En el proceso, ¿no? Y creo que se va a llevar una experiencia fantástica y yo voy a aprender lo mismo o más, espero incluso que Jorge, ¿no? Creo que vamos a estar los dos muy bien, seguro. Normalmente yo creo que las mejores historias son buenos personajes, yo creo que lo primero que tenemos que hacer al llegar a Camboya es empezar a hablar con la gente y descubrir qué historia personal de vida, ¿no? Y qué conflicto relacionado con la historia del país, con alguna problemática que hay ahí, pues nos puede interesar también contar y qué persona va a ser la indicada para ser esa especie de vehículo, ¿no? Para poder contar esa historia, pero más allá de eso no me querría aventurar mucho, ¿no? En qué podemos esperar porque tenemos que descubrirlo nosotros primero cuando vayamos para allá. Directores y directoras del mundo, esto es el Festival Crismetrajes, es una auténtica maravilla, estamos disfrutando muchísimo de todo lo que ha sido la gala y también quisiera animar a todos a que estuviesen cerca de este festival, que les siguiesen la pista para futuras ediciones y también mandar un mensaje a profesores, profesoras de universidades, de formación profesional, de institutos a que animen a sus alumnos y alumnas a estar pendientes e intentar aprovechar esta oportunidad de tener un viaje de 15 días rodando en otra parte del mundo, descubrir otra realidad, educar la mirada, la forma de escuchar y aprender a hacer cine, ¿no? Gracias. 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 Gracias.